de la tercera edad rechazan se les niega el acceso a negocios y restaurantes. Tras dieciocho años de pausa, rehabilitarán capilla Mónica Rodríguez en el casco de San Pedro. Piden a municipios respetar ordenamiento de tribunal en predio de diez hectáreas del cerro del Mirador. Esto y más en Sierra Madre Mía. Esto es las noticias. Personas de la tercera edad protestaron contra las disposiciones de la Secretaría de Salud del Estado que impide a los mayores de 65 años entrar a distintos negocios y establecimientos. Y es que esta medida prácticamente jubila a estos adultos, muchos de los cuales se encuentran en plenitud, trabajan y necesitan hacer pagos, comprar artículos de primera necesidad y hasta hacer ejercicio. Esto, además de que en el acceso a distintas tiendas, se encuentra personal sin capacitación adecuada que mueve la edad límite de acceso hacia abajo, negando pasar a personas que tengan arriba de 60 años y a veces arriba de 55 años de edad. asistir a los parques huachipinque o a la huasteca, a fundidora. En principio somos los que más nos cuidamos, los que tenemos mayores precauciones. Nuestras salidas prácticamente son a hacer algo de ejercicio, a mover el cuerpo que es necesario. No sé por qué se tomaron esas medidas o en base a qué. mi opinión personal es que esa decisión, además de la O, realmente no está pensada en la salud, deja tuya física, mental. Yo vengo ahorita de Cancún, a todos los que deja de entrar. Vengo, fui a Dalas también, a todos los que deja de entrar. Es Monterrey, es Monterrey, nada más. Llegué con mis hijos, eso fue hace como unos tres meses, llegué y me dice, pero ¿cuántos dicen? A usted no le podemos atender, porque es vulnerable. Y, pues, ni modo, lo que dice, ya está, traemos en un antojo ahí una cosa y los hijos pidieron para llevar y yo me tuve que dar afuera esperando a que salieran un favor. Vaya, hasta el secretario de Ayuntamiento de San Pedro, José Dávalos Iyer, pidió aplicar el sentido común. La verdad es que, pues, se presta a una problemática, porque hay ocasiones en que estos adultos mayores, pues, viven solos y tienen que suministrarse sus propios víveres. Entonces, pues, está esta disposición, pero, pero de alguna manera, pues, tiene que haber criterio también en algunos lugares, porque me refiero a los supermercados, principalmente, no tanto a los restaurantes. Tras una larga pausa de casi 20 años, la Capilla Mónica Rodríguez, la construcción más antigua de San Pedro, y algunos estiman, de todo Nuevo León, al parecer, será restaurada al llegar el dueño del terreno a un acuerdo con la administración, acuerdo que deberá ser aprobado por Cabildo, para otorgar lineamientos a un predio contiguo, donde se construirá un edificio. La construcción data de 1660 y estuvo por años dentro de la hacienda de los Garza Ayala. Fue también taller y bodega, y se la bautizó el 2002 como Capilla Mónica Rodríguez, en honor a la primera mujer que habitó en la hacienda de los Nogales, que con los años dio pie al municipio de Garza García. Estoy muy contenta, porque por fin algo que habíamos tratado de lograr desde hace muchísimos años, era ceder esta capilla al municipio, para que se rescatara, se aprovechara, que es un patrimonio muy antiguo, tiene más de 360 años, entonces queríamos que se usara, que la gente la pudiera visitar, y por fin, en esta administración, hubo una gran voluntad, hubo muchas personas, el cronista ayudó muchísimo, Carlos González, y se logró entregar. José Dávalos Siller, secretario del ayuntamiento, dijo que Garza Dávila, además, donará un millón de pesos para la restauración del sitio, la cual se hará a lo largo del 2021. Sobre las condiciones del acuerdo, con la particular, explicó. Básicamente, ella es propietaria de un terreno de mayor extensión, un total de seis mil metros cuadrados, hizo una subdivisión de esta área, que son 750 metros cuadrados. Estos 750 metros cuadrados, más un remetimiento vial, un alineamiento vial que tiene que tener sobre Capellanía, y otro que tiene que tener sobre Morones Prieto, suman en total más de mil, poquito más de mil metros cuadrados. Ella entrega esos mil metros cuadrados, acá, a cambio de que el municipio le autorice lineamientos urbanísticos para el desarrollo de este terreno, lineamientos urbanísticos que sean similares a los de la zona, como por ejemplo, estamos viendo un edificio. Estas son las breves de Sierra Madre News. Federico Fernández, el representante legal de los desarrolladores que buscan edificar 200 viviendas en un predio de 10 hectáreas en las faldas del Cerro del Mirador, defendió el proyecto y pidió al ayuntamiento cumplir lo que le ordenó un tribunal. La verdad, han satanizado el proyecto y ahora están asustando a más veces. Ya lo agarraron así como un chivo expiratorio, como para que crean que ellos hacen las cosas bien, que no es cierto. Mientras la administración sigue los procedimientos legales, atendiendo un recurso de revisión que se solicitó a una disposición que tomó la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, una vecina de la calle Río Bravo, Silvia Peña Guerra, sigue sin poder usar parte de su propiedad, que se vio seriamente afectada por una excavación en un predio contiguo, donde ahora hay un edificio con frente a la calzada del valle. La construcción está por terminar, pero al parecer, el procedimiento legal de la particular, no. Un edificio en construcción en Valle Oriente será multado por la Dirección de Medio Ambiente de San Pedro, luego de que contaminara el Parque Rufino Tamayo con hielo seco, según informó Ada Ita, la titular de esta dirección. Esto es todo por hoy, no dejes de estar en contacto con nosotros a través de nuestro correo smnews.com y comparte esta noticia en sus redes sociales. Yo lo espero la próxima semana con más información. Pásenla bien.